La gracia del Señor está contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús.